Y bueno, tras el claro triunfo de Donald Trump ante Hillary Clinton, las miradas internacionales comenzaron a centrarse en la polémica y en todas las promesas que hizo el republicano durante su campaña electoral. Una de las más llamativas fue la crítica de la hora mandatario estadounidense hacia México y la llegada de migrantes de ese país. Con declaraciones como los mexicanos nos están matando en la frontera o otra que también realizó México nos manda violadores, drogas y crimen. Trump generó una serie de sentimientos negativos por parte de la nación azteca. Por ello es que la reacción de la prensa en este país no se hizo esperar y catalogó la noticia como una demostración de que en Estados Unidos ganaron las mentiras y el odio. ¡Gracias!